...de nuestras leyes, en primera instancia. En la provincia de Santa Fe, no podemos desconocer, ustedes si han sido legisladores, los que están electos en este momento, hay una ley de efecto sanitario que, si bien no es cuestión de metros, es cierto, es clara. Hay una resolución, la 080, 10 de mayo de este año, que el defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, el doctor Vistoletti, la leyenda claramente y la explaya en esa resolución y dice, aún no es una de sus palabras, cualquier obligación que se realice dentro de los 500 metros, y acá lo tengo que decir, son 500 metros porque lo dice la ley, cuando hubiere centros de salud, centros recreativos, educacionales o habitacionales, prohíbase, y esa conducta es una conducta temeraria y que puede ser enjuiciada. O sea, tenemos una ley, tenemos un decreto reglamentario que lo prohíbe, lo que pasa es que lo están desconociendo de hace 17 años y nos hacen creer que tenemos que juntar firmas permanentemente como para hacer la lucha cuerpo a cuerpo con tu vecino, con tu ciudadano. Lo que le pasó a Paola, le pasa a mí, le pasa a mi familia. No viene el caso de esto. Las agresiones, amenazas, calumnias e injurias que recibimos son permanentes. Hay que denunciarlas. Pero lo que yo digo es es que hay que legitimar las instituciones, hay que legitimar las leyes y hacerlas cumplir y hacer los cargos a que se haga responsable el elegido democráticamente por el pueblo. Y punto. Porque acá no se trata hoy de, por ejemplo, el matrimonio igualitario que tuvo que juntar firmas porque en realidad no se podían casar. No soy homofóbico para nada, por favor, que lo estoy tomando como ejemplo. Se tuvo que instalar el tema en la sociedad como para que lo tome el Estado, hacer una ley nacional y hoy en matrimonio igualitario tenga una ley y se pueda casar. No hay mujer con mujer. En este caso las leyes existen. Tenemos una ley provincial con su decreto, tenemos las leyes superiores que es la Constitución Nacional. Está la ley nacional de medio ambiente, la 25.675. Está la ley de residuos peligrosos. Está la Constitución Nacional que, repito, en el artículo 41 y cualquiera de las leyes siempre se habla en respecto a la salud, de la vida, del medio ambiente, por cualquier otro interés. Acá está prevaleciendo siempre y nos hace creer la parte económica contra lo otro. Nuestros mismos elegidos democráticamente por el pueblo. Los que mismos votamos. Lo tenemos que controlar perfectamente. Sí, hay que participar. La concientización permanente, constante, consecutiva lleva mucho tiempo. Pero mientras tanto la parte legal y judicial es la que tiene que actuar. Existe una ley en la provincia de Santa Fe y la tenemos que hacer cumplir. Que nos quieren hacer creer que no existe es mentira. Lean el artículo 41, 41, 52 y 53 del decreto reglamentario que es el 552 del año 97 y la resolución del defensor del pueblo de la provincia del doctor Pistoletti. Que es la 080, yo después le paso el link que ya está en la página oficial. Si no trajo una copia legalizada, si es que la quiere le saca fotocopia, existe y hay una situación de protección. Lo que dice el señor es cierto también. Es una cosa de loco. No es que no se pueda fumigar nada. Por supuesto, dentro de los 500 metros, no. Es una cuestión de metros y debería ser una cuestión de metros en el sentido de que hoy los organismos internacionales científicos están diciendo no menos de mil hasta 2.500 o 3.000, pero iba a ser la fumigación total, porque la deriva existe. Y los ingenieros agrónomos, no es contra... Justo, los únicos que trabajan o de los pocos que trabajan con una agricultura orgánica, hablan del viento. Y el viento es la única variable climática que le va a poner, ¿a una flecha? ¿Le va a poner la dirección como una calle? Es una ridícula y no se lo podemos permitir decir a nadie. Y menos que lo desplacen en una ley. Hay una ley que está durmiendo en el Senado, que capaz que pide la vigencia nuevamente ahora, que es en detrimento de la ley 11.273 que está vigente. Porque ya habla de 200 metros y habla de glifosato solamente de prohibición. O sea, para mí, si me pide mi percepción sobre esa ley, prefiero que quede la voz, la 12.273, lo que se cumpla. En firmar, los mosquitos viajan por... Ahora aparentemente no, pero después de qué? De denuncia, tras denuncia, tras denuncia, tras denuncia. Ayer, brevemente, mi suegro sufre un ACV transitorio reversible, 89 años. Mi esposa va a nuestra casa a darle de comer a nuestros perros y a cerrar la tranquera para que entren las ovejas, porque tenemos 50 ovejas de cría orgánica, los corderos orgánicos, no hay soja ahí. Mi vecino sí. Creo que subimos una nueva agresión, que ahora la tenemos que volver a ir a denunciar al tribunal. Fue en Remis con una amiga, la persona, Pedro Zanini, que está denunciada ya penalmente, todavía no lo ha encontrado. Vive en 150 metros de mi casa y no lo encuentro. El 3 de enero fue denunciado penalmente por mí. Filmado, me insultó, bueno. Ahora, ayer, mi esposa le pasa con la camioneta, con todo lo que da, 100 kilómetros por hora, y el hijo de frente con el camión de hacienda le tira el camión encima y tuvo que hacer una maniobra violenta hacia la izquierda, Elizabeth, que es la amiga de mi esposa, que es Remisera, para no impactar contra el camión. O sea, tampoco. Lo que termina siendo un problema de salud, de cuidado de la vida, de respeto del medio ambiente, termina siendo, de UPA, se suma a una situación de inseguridad. Lo llamo a Lamberto, no matieron. Lo llamo a Lenzi, que es del subsecretario de Lamberto, no matieron. Ayer. La llamo a la de las cuentas porque una cosa es de loco. Y acá debe pasar lo mismo, vamos, pasar lo menos. Es decir que todavía no fueron con su nombre. Pero es de una, es temerario, estamos, ya, yo en un principio pensé que era un tinte mafioso, no. Ahora es una actitud mafiosa de amedrentamiento. Este modelo productivo se agotó por todos lados. Se agotó por todos lados. Hasta la cuestión de inseguridad. Echaron a la gente del campo. En Firmal había 400 tampos hace 10 años atrás. Hoy hay 4. Y ¿saben qué? Nuestros concejales de Firmal votaron una ordenanza municipal que, a 650 metros después de la línea agronómica, recién podés tener animales. Pero soja es la maceta de tu jardín. Nuestros elegidos, de margarías, por supuesto. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Firmal es una sociedad feudal, hegemónica, endogámica, endogámica. No me voy a poner a explicar qué es endogámica, pero son dos parientes. ¿Cómo le va a decir eso a él? ¿Cómo va a denunciar a tu pariente? Bueno, terminemos. Porque una vez que entró el temor en nosotros, lo vamos a denunciar. Y el poder nos gana. Y ese poder es la borrachera que no se le pasa a nadie. La borrachera del amor se te pasa como un nuevo amor. Aquí no nos pasó. ¿Sí? Bueno, no. La borrachera del típica se te pasa. Me darda. 48 horas. Cuando más grandes somos peores. Necesitamos de una semana. Pero la borrachera del poder estamos listos. Y si nos dejamos dominar por el poder desde hegemónico, económico, y para como nuestra ciudad es endogámico, que está en unas pocas familias, que te amenazan, estamos listos. La opción está, y la dijeron ellos, está. La opción nosotros la hacemos. Pero ¿qué pasa? Nos incendiaron el campo el otro día. Tuve que ir a Melinué a tribunales con el juez en feria que no me quería atender. El ingeniero agrónomo de la municipalidad, contratado por la municipalidad, la agarra de mujer y la zamarrea. Entre oportunidades. El juez tiene tildad, carátula de tentativa de robo, Darío, tres años de prisión excarcelable, si no me equivoco, ¿puede ser? Y no agresión, cinco años de prisión excarcelable. Y puedo seguir hablando. Esto se agotó, tenemos que participar, denunciamos en conjunto, participemos, legitimemos las instituciones, legitimemos las leyes, que cumplan el rol para el cual fueron elegidos los diputados, los concejales, los senadores, etc. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Yo agradecer a Paola por habernos invitado a participar en este encuentro. Yo soy Cristina, soy enfermera del Hospital Garrahan. Y bueno, nosotros también vemos una problemática de los pacientes que recibimos en el hospital. Y yendo a la cosa política, como dijo acá la ex diputada. No tenemos que irnos a los 90, cuando este problema se instaló en el país. No nos tenemos que ir tan lejos. Se vino la semilla transgénica, los agrotóxicos. No nos tenemos que ir tan lejos. No nos tenemos que ir tan lejos porque hace 15 días la señora Ferdana de Kirchner firmó con la empresa Monsanto para impactar una planta en el pueblo ahí en Malvinas de Córdoba. No nos vayamos tan lejos. Tenemos que tratar de trabajar el hoy y hacer que nuestros jóvenes se comprometan, nuestra población se comprometa con este movimiento que es paz de fumigar. No queremos que nos maten más. No queremos recibir más pacientes con patologías graves, con patologías que se pueden prevenir. Es hoy el compromiso. No fue hace 20 años. Hoy tenemos que decirle a la señora de Kirchner, basta de fumigar. Basta de firmar decretos contra la muerte de la población. Nada más.